Bueno, hola compañeros, he decidido realizar el siguiente video tutorial para poder continuar con nuestras actividades correspondientes al proyecto de cambio climático con IAI. En esta ocasión, la parte que corresponde del trabajo es la elaboración de unos mapas por cada especie. Son unos mapas de distribución, son muy sencillos, pero el proceso puede implicar algunas confusiones en el camino. Entonces, por tal he decidido realizar este video, en especial para las personas que no están disponibles como para reunirnos personalmente. Trataré de resolver las dudas. Bueno, los mapas de especies, vamos a utilizar una metodología que no tiene nada de raro. Es solamente hacer unos recortes a partir de unas capas basados en los ecosistemas y donde se encontraron las especies y el rango altitudinal de las mismas. No vamos a realizar ningún modelamiento de nichos, ni vamos a utilizar software aparte. Solamente vamos a utilizar ArcGIS. También sería bueno que tengamos instalado Google Earth para poder visualizar o comprender algunas de las cosas que vamos a trabajar. Entonces, a cada uno ya les he repartido el número de especies que les corresponde y también compartí una carpeta en Dropbox que contiene estos archivos. ¿Qué tipo de ecosistemas son los que vamos a trabajar? Son unos ecosistemas ya establecidos. Aquí tengo el atlas de estos ecosistemas para el norte de los Andes. Es una publicación de la comunidad andina. Y bajo estos tipos de ecosistemas va a ser sobre los cuales vamos nosotros a trabajar. Si ustedes quieren leer o enterarse un poco más sobre estos ecosistemas, pues sencillamente acuden a este atlas que se los anexo. Sin embargo, nuestra área de estudio que es Colombia-Ecuador ya tiene definidos unos recortes de esos ecosistemas que están en formato shape. Aquí los pueden ver, que son los que utilizaríamos para trabajarlos en ArcMap. Y para las alturas tenemos un modelo digital de elevación de la zona de frontera entre Colombia y Ecuador. Esto fue material que me facilitó directamente Sebastián y sobre el cual ellos también están trabajando. Entonces tenemos que utilizar este mismo material. Bueno, y en cuanto a bases de datos. Tenemos una base de datos para Colombia que corresponde a todos los registros de las diferentes especies en cada uno de los ecosistemas. También la tenemos para el ecuador, fue lo que alcancé a recopilar del informe. Si ustedes quieren conocer a más detalle fotografías, coordenadas más puntuales para el caso del ecuador, aquí también anexo en PDF el informe de Aves y Conservación que realizó para Ecuador. Tengo, para poder comprender un poquito más sobre cómo es este cuento de los ecosistemas, pues utilicé la capa que nos fue facilitada y la convertí a un formato para Google Earth. Así que la podemos visualizar. Si tienen Google Earth instalado, abrimos este archivo, el cual nos va a permitir visualizar el área de estudio con los ecosistemas especificados para los cuales se está trabajando en este proyecto. Bien, aquí ya se abrió el archivo. Aquí lo podemos visualizar. Es el área de estudio comprendida en la zona fronteriza Colombia-Ecuador. Y en diferentes colores, pues están marcados los diferentes ecosistemas que se están netamente trabajando para este proyecto. Les recomiendo que simplemente dándole un clic sobre el archivo pueden visualizar la información. Aquí está. Los sistemas se agrupan en macrogrupos, pero lo que vamos a trabajar son los sistemas. Y esto que estoy resaltando aquí. Y otra cosa importante a tener en cuenta es un número, que es un código, es el COD. Es un número único que se le asigna a cada ecosistema que nos va a ser muy útil para las posteriores recortes que vamos a tener que realizar. En Arquiz. Entonces les recomiendo que lo exploren, que le den clic a cada uno de los colorcitos, que empiezan a entender del contexto geográfico cómo se están ubicando esos ecosistemas, porque esto nos va a ayudar mucho para el ejercicio que tenemos que realizar. Bueno, entonces, para empezar, a cada especie le tenemos que realizar cada uno de estos mapas. ¿Vale? Entonces, he preparado un archivo en Excel, sencillo, una matriz que les puede ser de utilidad, donde tengo los nueve ecosistemas que estamos trabajando. Es este archivo, Especies por Ecosistema. Voy a explicarles un ejercicio con una especie que tengo a mi cargo, que es Espisadetus isidori. Entonces, encontré que el rango mayor altitudinal de esta especie está entre los 3200 y el rango menor es de los 1500. Mi objetivo ahora es ir viendo cada uno de los ecosistemas, de acuerdo a las bases de datos donde se lo ha registrado, e ir poniendo la presencia de esa especie, y tener en cuenta este código numérico, que es el que corresponde a cada uno de los ecosistemas. Bien, entonces, vamos a empezar revisando la base de datos de Colombia. Abrimos el archivo en Excel. Y listo, les presento la base de datos de Colombia, donde está un listado de especies con incidencias para cada uno de los 3 ecosistemas que se trabajaron de manera directa, que fue Lanutria, Ñambí y Miraflores. Y hay otra hoja, que es una matriz detallada, la cual tiene todos los registros que se han hecho de esas especies en diferentes, pues, tanto en el mismo proyecto como a partir de literatura, como algunos proyectos de investigación o recopilaciones, como el checklist de Nariño. En esta podemos encontrar una información un poquito más detallada sobre los ecosistemas, la altura, más o menos, y algunos datos de coordenadas geográficas. Bien, entonces, busquemos la especie que nos corresponde, Spisaitos Isidori, aquí está, y miramos dónde ha sido registrada. Entonces, tenemos un registro para Ñambí, que corresponde a bosque montano pluvial de los Andes del Norte, y un registro para Miraflores, bosque montano pluvial de los Andes del Norte. Entonces, vamos a asignar esa presencia a cada una de las, de la base de datos que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces tenemos, bosque montano bajo pluvial, bosque montano bajo pluvial, aquí está, tenemos esta especie presente aquí, podemos usar cualquier tipo de código que nos facilite identificarlo. Bien, busquemos en qué otra parte también lo encontramos, en bosque montano pluvial, bosque montano pluvial, asignamos la presencia allí. Bien, en dónde más lo tenemos. Para lo que fue la acelerada de campo, solamente esas dos partes. Si acaso, podemos hacer aquí una búsqueda en esta base de datos principal, para confirmar otros registros. Tenemos tres registros que corresponden a la base de datos del checklist. Miramos de qué zona son. Entonces, están Yanby y Miraflores, los dos registros que ya teníamos. Y hay un registro para la planada, que no se le ha asignado el ecosistema, pero que tiene unas coordenadas. Las podemos seleccionar, llevar al Google Earth, y mirar dónde nos ubica ese registro de la planada. Listo. Nos ubica en este ecosistema. Le damos un clic y corresponde a bosque montano bajo pluvial, que ya lo tenemos contemplado. ¿Cierto? Bosque montano pluvial. Listo. Entonces, para la parte de Colombia, ya hemos registrado dos ecosistemas para esta especie. Y ahora nos vamos a la base de datos del Ecuador. Le trabajé a estas bases de datos, se las presento de una forma más cómoda y corregí los nombres científicos para que concuerden la nomenclatura utilizada entre Colombia y Ecuador. ¿Vale? Entonces, si encuentran de pronto algún detalle que se me haya pasado, por favor me avisa. Entonces, aquí tenemos la base de datos grande. Buscamos. Isidori. Ahí está. Aquí está. Entonces, vamos viendo dónde se presenta. Se presenta en bosque montano pluvial de los Andes del Norte. Ese ecosistema ya lo tenemos. Y tenemos este. Arbustales y frailejonales altimontanos para monos. Este no lo teníamos. Entonces, lo vamos a agregar aquí. Arbustales y frailejonales. Entonces, aquí asignamos esa presencia en el Ecuador. Si quieren tener, pues, aquí hay una base general que es nuevamente un listado más específico y más detallado de lo que trabajaron en Ecuador a partir de bibliografía y del estudio directo en el Ecuador. Ellos le asignaron a cada uno de los bosques un código. Podemos buscar estos códigos que están aquí para saber a qué localidad son o qué fuente fue ese recurso. Pues, simplemente nos vamos aquí a las otras pestañas de códigos y fuentes donde encontramos los códigos. Vemos de dónde sacaron ellos esa información. Son algunos registros de otros trabajos, etc. Solo por tener un poco más de detalle y contexto. En Nariño, pues, esto ya estaba bastante avanzado. Esto fue lo que hizo parte de la primera fase del proyecto y también en Nariño soportó mucho el trabajo ya adelantado por los autores del checklist de Nariño. Listo. Con esto, entonces, regresamos a nuestro base de datos por ecosistemas. Esta, en donde hemos registrado a la especie hasta ahora en tres ecosistemas. ¿Qué sigue ahora? Hacer un proceso, bien sea de interpolación o de extrapolación. Bueno, ¿qué significa eso? Que a partir del conocimiento y los estudios que tengan sobre esa especie, yo pueda determinar otros ecosistemas que no fueron encontrados por literatura directa o por salidas de campo directa en donde pueda estar la especie. Entonces, ¿qué pasa? Suponiendo que exista un rango, digamos, que estos ecosistemas de aquí están entre estos otros dos ecosistemas, yo asumiría que la especie con este rango de altitudinal tan marcado se podría encontrar en estos ecosistemas. Entonces, yo asigno esa interpolación porque encuentro un ecosistema intermedio en donde no fue registrada pero es muy viable su presencia. Eso ya consta mucho más de lo que ustedes hayan averiguado de cada especie y de dónde se la pueda encontrar. Pues yo, retomando más o menos lo que sería la distribución de la especie, yo podría asumir por ejemplo, la especie se la ha encontrado en algunos puntos de aquí a excepción de esta franja morada. Esta franja morada corresponde a bosque montano pluviestacional. Sin embargo, la especie no se la encontró aquí pero sí en los ecosistemas alrededor, de hecho, tanto como hacia abajo como hacia arriba altitudinalmente. Entonces, yo podría hacer esta extrapolación asumiendo que la especie también se encuentra en este ecosistema. Entonces, lo que hago es agregar este ecosistema el cual lo he hecho por interpolación. Listo. ¿Qué otro ecosistema podría encontrarse? Aquí también. Por ejemplo, si la especie fue reportada para esta franja verde que corresponde que corresponde a arbustales y frilejonales y también para esta franja azul que es montano pluvial. Entonces, asumiría que el ecosistema intermedio que aquí se lo alcanza a distinguir de un tenue rosado es bosque altimontano norte andino siempre verde está entre los dos ecosistemas la especie debería de estar presente también en esos ecosistemas. entonces hago una interpolación aquí. Eso para los casos de interpolaciones. ¿Cuál es el caso para las extrapolaciones? Las extrapolaciones es esos límites externos a partir de la altura. Suponiendo el bosque pimentano pluvial de los Andres del Norte es el que queda más hacia el pie de monte. Aquí lo vemos de color anaranjado. Si yo supiera que la especie se distribuye hasta los 100 metros por ejemplo de altura yo asumiría que la especie está en este ecosistema también así no lo haya registrado directamente en campo. Entonces ese sería un caso de extrapolación y es muy similar a la interpolación solamente que ocurre para los ecosistemas más externos en sus rangos altitudinales. Así pues entonces tenemos esta especie registrada para 5 ecosistemas tanto por presencia directa como por interpolaciones. Recordemos muy bien los números donde los apuntamos y los consideramos porque con estos vamos a hacer el trabajo con armar. Bueno ahora llegó el momento de trabajar directamente sobre sobre armap entonces vamos a abrir el programa y empezaremos a cargar los diferentes archivos de trabajo. vamos a abrir vamos a abrir a cargar y vamos a abrir a cargar